diario general del sindicato. ¿Cómo estás Nelson? Hola, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Y sí, hoy fue una jornada de protesta, una jornada de paro nacional que se llevó adelante, bueno, aquí en el caso de Viedma, en el diario Río Negro y en la Noticia, que son los que cobran el convenio 541, ¿no? Lo mismo ocurrió en el Cordillerano, en Bariloche, en Noticia, en Río Negro, en General Roca, bueno, en distintos lugares donde estamos cobrando el convenio colectivo. Bueno, veíamos la situación en el diario Clarín y un poco habla de la vulnerabilidad, ¿no? Del trabajo en prensa y la precariedad que se desarrolla y que es característica de los últimos años, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los ejes que son necesarios abordar para mejorar las condiciones de vida? Bueno, lo primero y principal, lo que nosotros llevamos adelante en el día de hoy es un reclamo por la paritaria 2022. En esa paritaria teníamos una cláusula que se firmó en diciembre en donde iba a haber una revisión para ver si los salarios estaban acorde a la inflación. Obviamente no. Hubieron varias reuniones previas a mañana va a haber una entre Adira y Fadpren. Nos estaban ofreciendo un 8%, no remunerativo. Nosotros lo íbamos a aceptar, pero sí era remunerativo y sí servía para computar para la próxima paritaria que inicia ahora la negociación en abril para la paritaria 2023. Nuestro año va de abril a abril, ¿no? En el convenio colectivo 541. Ahí está trabada la negociación. Los empresarios no quieren ceder. Más allá de que se habló y se los intimó, el Ministerio de Trabajo les intimó que mejoren la propuesta. Básicamente lo que se pide es que sea remunerativo ese 8 o 10%, aunque nosotros obviamente pedimos un 15, que sea remunerativo ese 8 o 10% que nos den y que sea computable para el nuevo período paritario. Bueno, ahí está trabada la negociación. Mañana hay una nueva reunión. Tengo entendido que es en hora de la tarde en el Ministerio de Trabajo de Nación. Y bueno, ahí van a estar nuestros referentes, ¿no? De la Federación, la FAPREN, reunidos con Adira, que es la Cámara de Empresarios. Bueno, y en ese sentido, bueno, ¿cómo impacta en los trabajadores y las trabajadoras a nivel local? Bueno, esto es lo que son los despidos en Clarín que se dan en Buenos Aires, pero bueno, dan cuenta de una realidad a nivel nacional. Dan cuenta de una realidad a nivel nacional y dan cuenta de una situación de negociación dura, ¿no? Que se está viviendo. De hecho, en plena negociación están despidiendo compañeros en el Clarín y esto causa un poco de temor, ¿no? De hecho, cuando estuvimos en el Río Negro, cuando estuvimos hablando con los compañeros de noticias, hoy también el tema es que está pasando en Clarín, están despidiendo gente. ¿Qué puede ocurrir en el resto del país, no? Que esto pueda habilitar a las mismas situaciones en otras localidades, bueno, en nuestra ciudad misma, además teniendo en cuenta que la empresa, en este caso, Clarín, tampoco está acatando la conciliación obligatoria. Bueno, ¿qué hacen las patronales ante estas intimaciones? Claro, claro, bueno, esta situación, nosotros la vimos hace poquito en el Río Negro, hubo despidos aquí, lo vimos en el 2015 Noticias, lo que fue también toda la situación que se atravesó y ahora se vuelve a repetir esto. Tal vez los empresarios están pensando que se viene un nuevo gobierno y tal vez esa situación los lleva a estar tan fuertes o mostrarse fuertes, ¿no? Y no querer ceder. Pero bueno, lo concreto es que estamos en plena negociación y en esta negociación se está dando la situación de despidos en el Clarín. Ocurrió lo que pasó aquí en Río Negro, en el diario. Bueno, y bueno, y esta situación obviamente preocupa y asusta un poco a los compañeros también, ¿no? Porque por ahí hemos tenido mejor acatamiento de las medidas de fuerza en otras oportunidades. Bien, bueno, Nelson, queremos agradecerte mucho por estos minutos, por traer lo que fue la Asamblea hoy y bueno, dar el marco también, ¿no? Como decíamos, de la situación que se vive también dentro de trabajadores y trabajadoras de prensa, ¿no? Que no está exenta a lo que está sucediendo en muchos rubros, ¿no? En nuestro país. Claro, bueno, mirá, los trabajadores de prensa hoy tenemos un salario de 120 mil pesos, lo cual es muy bajo, ¿no? Y por esa razón los compañeros trabajadores de prensa tienen dos o tres, hasta tres trabajos, ¿no? Porque con 120 mil, obviamente que no alcanza. Así que estamos en una situación de reclamo y de lucha. Bien. Bueno, Nelson, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, gracias por estar acá. Y obviamente vamos a seguir con la temática. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Adrián, ¿vamos a un corte? Vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Vamos a un corte!